Lisa TV. A ver, Lisa, ¿qué es lo que ustedes están reclamando y qué acciones han tomado? Bueno, de mi parte un saludo a los medios de comunicación que siempre están pendientes de la lucha constante que nosotros tenemos como pueblos y nacionalidades, más que todo como el tema que es de para salvar nuestras vidas humanas. Nosotros venimos ya trabajando nueve meses, al menos he sido yo la que ha estado al frente, construyendo, gracias a la ayuda de la empresa de don Iván Chávez con las maquinarias, hemos hecho una gestión en el Consejo Provincial el tema del combustible, pero eso no es el caso. El caso es en que nosotros, con el esfuerzo de nosotros, venimos haciendo el muro día a día y llegamos con la sorpresa de que llegamos acá a la mina del señor Andrade y no tiene una sola piedra puesta para contener el río. Ese es el descontento y hecho es llamado a las comunidades, hecho es llamado a mi vocal, porque no es justo de que ellos se lucren a costillas de los indios, como ellos nos llaman. Nosotros somos pueblos y nacionalidades que tenemos derecho y así lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Estas maquinarias no se mueven, no me interesa si me siguen en juicio, no he matado, no he robado, no he agredido a nadie. Simplemente hemos paralizado la destrucción que ellos están haciendo, la destrucción que el señor Andrade está haciendo. Beneficio solo para él, lucrándose solo para él. Y no estoy en contra del trabajo, el trabajo lo tenemos, todo el trabajo tenemos que construirlo para el bienestar de nuestra familia. Pero no es justo de que mire, mire cómo están cavando, están cavando a 10 metros del río de donde nosotros venimos haciendo el muro. Para que enfoquen allá están las maquinarias que nos han estado colaborando durante nueve meses. Entonces, ¿cómo va a ser posible de que nosotros venimos construyendo el muro y ellos vienen y siguen vendiendo el material petrio? Y otra cosa, la ley de minería lo es claro, ¿dónde está el señor alcalde? ¿Dónde están los regularizadores? Que vengan y miren, que vengan, traigan un metro, vengan y si no pueden, a pasos. Que vengan y midan los 100 metros que ellos tienen que minar. Dice del lecho del río, a 100 metros tienen que minar los señores, y aquí están a 10 metros. ¿Qué pasa, señores autoridades? Vengan y miren, nosotros somos seres humanos y también votamos. Les damos el voto a las autoridades, pero tienen que venir acá. Señores periodistas, muchas gracias. Y le digo a todas las concesiones mineras que no cumplieron, no cumplieron con el acuerdo del estado de emergencia, que vengan y pongan las máquinas acá arriba. Porque nosotros todavía estamos en peligro, no hemos terminado de hacer el muro. Nosotros seguimos en la lucha y lo vamos a seguir. ¿Hubo consecuencias graves anteriormente? Anteriormente, gracias a Dios, gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Pero ahora, así es, casas, chacras, viviendas, galpones, todo se perdió. Pero no podemos seguir permitiendo eso y por eso nos han dicho indios vagos, pero aquí estamos los indios vagos, señores mineros. Señores autoridades, aquí estamos los indios vagos, aquí luchando por nuestras vidas porque nosotros sí queremos nuestras vidas. Más que todo nuestras vidas, señores periodistas, señores de la provincia de Pastaza, autoridades, vengan y vean. El esfuerzo no puede ser en vano, señor periodista. El esfuerzo mío y de toda mi gente no puede ser en vano, pues aquí esas máquinas tienen que coger, firmar un compromiso y subir arriba, hacer el muro que deben hacer. Nada más, señor periodista.